¡Hola, hola, hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video acaba de salir nuevo código para canjear en Free Fire así que si eres nuevo, te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido también recuerden que hay un sorteo activo en estos momentos de tarjetas de la Google Play más que nada pues diamantes para su Free Fire así que si quieres participar por ese sorteo por esos diamanticos les dejaré el link acá abajo en la descripción para que solo le des un clic y ya estés participando así que como vieron en el título acaba de salir este nuevo código este video es súper, súper rápido ya que acaba de salir el código lo tienen acá abajo en la descripción más que nada para que no se les complique la vida se los dejo acá abajo en la descripción ahí dice código, está el link, le dan clic y ahí les aparece el código para que solo lo copien y lo peguen en su cuenta pues de Garena ya saben ¿no? ingresan a la página de Free Fire igualmente les dejo la página si no saben cómo canjear este código más que nada es un código con recompensas exclusivas por lo cual apresúrate porque muchos comentan que el código es falso que no sirve, que ya venció y pues claramente lo ven 3, 4, 5 días después y pues este código ya venció por lo cual apresúrate ven estos momentos como les menciono aquí tienen abajo el código les dejo la página de Garena para que vayan a canjear el código solo ingresan a la página de Garena ingresan sus credenciales más que nada su cuenta de Facebook para que inicien sesión con su cuenta y ya podrás pegar el código y ya estas son recompensas exclusivas así que pues espero que les haya gustado este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y pues ya no hago más grande este video recuerden que el sorteo se los dejo acá abajo en la descripción y ahora sí nos vemos en la próxima recuerda suscribirte crack adiós bye